La orilla se murió negro, escuché voz de primera, y conducí con bandera, el amor de una copia, corazón de tu paladero, y lo vuelvo muy sincero, a vos, siempre yo te quiero, hasta que te vuelva a ver. La orilla se murió negro, y lo vuelvo muy sincero, a vos, siempre yo te quiero, hasta que te vuelva a ver. La orilla se murió negro, y lo vuelvo muy sincero, a vos, siempre yo te quiero, hasta que te vuelva a ver. La orilla se murió negro, y lo vuelvo muy sincero, a vos, siempre yo te quiero, hasta que te vuelva a ver. La orilla se murió negro, y lo vuelvo muy sincero, a vos, siempre yo te quiero, hasta que te vuelva a ver. La orilla se murió negro, y lo vuelvo muy sincero, a vos, siempre yo te quiero, hasta que te vuelva a ver. La orilla se murió negro, y lo vuelvo muy sincero, a vos, siempre yo te quiero, hasta que te vuelva a ver. La orilla se murió negro, y lo vuelvo muy sincero, a vos, siempre yo te quiero, hasta que te vuelva a ver. La orilla se murió negro, y lo vuelvo muy sincero, a vos, siempre yo te quiero, hasta que te vuelva a ver. La orilla se murió negro.